Sí, realmente, bueno, una charla a través del Ministerio de Seguridad y Gobierno que se está realizando a través de una capacitación, ¿no es cierto?, por la entrega de los móviles de seguridad ciudadana que se ha producido el día jueves en el departamental Uñal. Y a raíz, bueno, de la capacitación sí surgieron distintas preguntas, distintas situaciones a las cuales, bueno, ahora como ustedes han visto, se va a realizar un diagnóstico de lo que es en cada localidad de las 27 que tenemos en el departamento a los fines de tratar de, con este diagnóstico, de abordar las problemáticas, ¿no es cierto?, que vayan surgiendo. Presentarlo en una próxima reunión, esta es la idea por parte de los intendentes, ¿no? Exactamente esto, digamos, fue la presentación, la capacitación. Ellos obviamente han dado el primer paso que ahora van a alargar esa planilla, como habrás escuchado, una planilla en donde se va a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, de cada localidad y a los fines de ese diagnóstico se van a abordar las distintas problemáticas de seguridad que puedan surgir de ahí. ¿Te preocupa, o lo ocupa, el hecho que se hagan estas manifestaciones? Ahora me refiero a las manifestaciones públicas, ¿no?, a la gente, marchando a la calle pidiendo más seguridad. Sí, ese tema obviamente que nos preocupa, no obstante, nosotros hemos tratado de organizar, de hablar con alguien que, digamos, que esté a cargo, pero bueno, ellos dicen que la gente, dicen que son autoconvocados, porque ¿cuál es nosotros? Obviamente que nos preocupa, pero queremos realmente llegar a hablar con ellos para que nos manifiesten realmente cuál es su problemática, o sea, de la institución, ¿no es cierto?, que le toque o que la aborde, obviamente, que esto es todo un trabajo mancomunado. Entonces, por eso es lo que queremos hablar, queremos llegar a, ¿no es cierto?, a dialogar ante todos, pero sí, obviamente, obviamente que nos preocupa. Comisario, la última, la primera pata en la seguridad es la prevención. ¿Se cuentan con los elementos necesarios? Sí, sí, se cuentan con los elementos necesarios. Bueno, ahora, como ustedes han visto, se han sumado estos móviles nuevos de seguridad ciudadana, que también es otra ayuda a la pata esta, que, como vos decís, a la prevención.